¡Suscríbete al canal! A mí es un placer poder acompañarlos una vez más en este espacio donde vamos a conocer un poco más acerca de nuestros profesionales y los productos, por supuesto, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy me encuentro en compañía de la ingeniera Romina Salvatierra Encalada. Ella tiene sus estudios universitarios que los ha cursado aquí en la Universidad Católica en la Facultad de Artes y Humanidades, específicamente en la carrera de Ingeniería en Producción y Dirección de Artes Multimedia. Ingeniera, gracias por acompañarnos. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por recibirme. Un gusto conocer a la Denise y estar aquí en este espacio de mi querida universidad que me ha tenido mucho tiempo aquí estudiando y aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Que hoy en día es mi profesión. Claro que sí, Romina, para entrar un poco más en confianza, coméntenos un poco de su época de estudiante. ¿Qué hizo que usted se incline por estudiar una carrera como es Ingeniería en Producción y Dirección de Artes Multimedia? ¿Y qué hizo que escoja la Universidad Católica? Bueno, a mí desde chiquita me gustan los dibujos animados. Siempre me interesó ese mundo de cómo es la creación, de cómo se compone. Entonces me puse a averiguar, en mi época de colegial me puse a averiguar dónde podía estudiar algo similar a este tipo de arte. Y me encontré aquí. Bueno, también mi mamá era docente de aquí, entonces como que ya conocí a ella la Católica. Y me aventuré a preguntar en la Facultad de Artes y Humanidades, donde me dijeron que en la carrera de Multimedia podía ver todo lo que es animación, diseño gráfico, fotografía, y un poquito más de la parte audiovisual, comprendí un poco de los personajes y su creación. O sea, por eso estudié aquí en la Católica. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia como estudiante que luego la llevó, tengo entendido, a cursar estudios de cuarto nivel fuera del país? Sí. Bueno, al principio fue difícil porque yo fui sociales y entrar en una carrera un poco informática da un choque. Pero a medida que uno va avanzando en los semestres, conociendo a los profesores, a los compañeros, ya uno se va encariñando la carrera y va explorando nuevas cosas, ¿no? Un poco más de la programación, un poco más del diseño, del dibujo, del arte como tal, las bases, la historia. Entonces uno se envuelve y se queda encantado y quiere explorar más cosas nuevas. Y por ende me llegó a hacer una maestría. En España la hice acerca de diseño y dirección de arte. Ya. Que viene también un poco con las partes escénicas, del teatro, la escenografía, el diseño, la comprensión un poco más del diseño dentro de la comunicación, del marketing y de qué manera podemos llegar al cliente en la parte visual. Y en este sentido, Romina, ¿qué tantas son las herramientas que brinda la Universidad Católica en cualquiera de sus carreras, pero específicamente en la carrera que tú has cursado, como para preparar a sus estudiantes y que luego puedan enfrentarse no solamente a un mundo profesional, sino a un mundo profesional internacional, donde seguramente conociste a muchos colegas, donde seguramente te enfrentaste a un contexto completamente distinto al que estabas acostumbrada en el Ecuador? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Te dieron las herramientas necesarias? Sí, yo creo que la parte fundamental fueron los docentes, porque teníamos docentes con su gama de experiencia, que habían trabajado en varios proyectos, más nos contaban sus historias a nivel profesional y a veces un poco personal y cómo ellos fueron llegando a hoy en día la parte profesional suya. También las herramientas como la computadora, los equipos, los programas de diseño, también esta cuestión de explorar un poco más, de averiguar o expandirnos más, que ellos mismos nos daban como que, ¿sabes qué? Búscate este programa que te deberá a perfeccionar en esto del lado que tú eres buena. Entonces yo creo que la parte fundamental son los docentes, porque ellos tienen la experiencia que ellos te llenan y te enamoran de la carrera. De los contenidos. Sí, eso hace que uno pueda hacerlo internacionalmente, ese conocimiento que uno adquirió aquí en la universidad lo puede explorar en otros ámbitos, porque no estuve solamente de mi país o de otros países, con la casi parecida a la profesión, pero con otros ámbitos, otros pensamientos y ideologías, entonces ahí algo complemento. ¿Qué hizo que tú decidas estudiar una especialidad fuera del país? Bueno, aquí casi no hay mucho en nuestro país, no hay mucho de nuestra carrera, entonces uno va explorando en Google, o sea, viendo qué opciones nos da en otros países, también el contenido, los maestros a veces un poco, los proyectos que te da la universidad como tal, y esos son los motivos que me envolvió la universidad que hice, que es una de Barcelona, que es natamente de diseño y de ingeniería, y más que todo cómo te envuelve y te vende el máster, o sea, lo que uno va a llegar a ser, lo que va a descubrir. ¿Y cumplió tus expectativas? Sí. ¿Qué fue lo más difícil que te tocó enfrentar estando fuera del país? La pandemia, porque justo me fui en pandemia, recién estaba comenzando la pandemia, donde se cerró todo. ¿Y los estudios eran presenciales? ¿Tus estudios eran allá presenciales? Sí, tenemos dos semanas presenciales cuando, pa, viendo la pandemia y todos encerrados, entonces me imagino, o sea, fue algo tan contundente a nivel mundial. Y en un país donde la pandemia golpeó en sus inicios muy fuerte, como fue España, ¿no? Exacto, entonces sí fue duro porque entramos a online, era todo diferente. ¿Te quedaste allá o regresaste a Ecuador? No, me quedé porque tenía que terminar, sea como sea. Entonces fue diferente porque uno comenzó presencial, después online, pero igual los profesores, ¿para qué? Ellos dieron todo en sí para que no se sienta eso, que la pandemia nos está afectando a nivel académico. Claro. Tuvimos pérdidas porque mi director del máster falleció por la pandemia. Lamentable. Pero hicieron todo como que para que uno la termine. Hicieron todo lo imposible. Los docentes buscaron la manera y forma para que uno termine su estudio de maestría. Ya en el segundo semestre ya lo hicimos presencial, que fue como que, wow, por fin puedo conocer más a mis compañeros. Claro, tuvimos esa experiencia. Sí, tuvimos más proyectos ya a nivel presencial, ya íbamos a lugares, a conversar, a explorar esos nuevos conocimientos y eso nos llegó a terminar bien la maestría porque a veces la pandemia es como que te quedas como que, wow. Por supuesto, una época muy dura y muy fuerte en todo sentido, ¿no? Y creo que en ese sentido la academia también supo enfrentarlo, tanto nacional como internacionalmente, de una manera pues muy admirable porque el cambio fue de un momento a otro, de lo presencial a lo virtual. Coméntanos un poco, Romina, cómo fue tu regreso al Ecuador, ya con estos estudios fuera del país, con tu título obviamente de aquí, de la Universidad Católica también, y ahora sí pues a empezar a explorar el ámbito laboral acá en el Ecuador, justamente después de la pandemia. Claro, bueno, al principio una emoción porque viviendo a mi familia, a pesar de todo esto, tuve la oportunidad de ingresar a una empresa retail, en la parte de diseño gráfico, donde aprendí muchas cosas sobre la belleza, sobre los cosméticos, porque no conocía mucho de ese ámbito. Hice buenas amistades que me ayudaron a experimentar en mi vida profesional y personal, ¿no? Aprendí muchas cosas que una vez no llega a aprender, más que todo en el ámbito de la belleza, que es muy complejo, aunque digan que no, pero la mujer tiene muchas cosas en su uso diario, ¿no? Que uno hay que saber cómo llegar para que ese producto tenga realza y se venda. Claro, y se venda. Porque hay tantos productos. Romina, vamos a hacer un alto en este momento, vamos a seguir hablando de este regreso al Ecuador y de los proyectos en los que actualmente estás, porque también queremos hablar sobre eso aquí en Agenda Universitaria. Hacemos una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con más. Gracias. 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 Estamos de regreso nuevamente aquí en Agenda Universitaria. Hoy estamos conversando con la ingeniera Romina Salvatierra Encalada. Ella es exalumna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, graduada de la carrera de Ingeniería en Producción y Dirección de Artes Multimedia. Romina, en el bloque anterior nos estabas comentando un poco acerca de tu paso por la universidad, luego tu experiencia fuera del país estudiando y tu regreso al Ecuador. Así es. Coméntanos un poco, después de pasar por esta primera empresa acá en el Ecuador, donde aprendiste un poco acerca de cómo vender un producto de belleza, cómo hacerlo atractivo ante los ojos de los clientes. ¿Qué te hizo participar ahora o actualmente que estás trabajando en un proyecto social? Bueno, decidí incursionar en la parte independiente, trabajar independientemente y vi maneras, hice trabajos cortitos sobre fotografías, videos, diseños, así. Donde ahí que mi madre creó un proyecto en la parroquia donde asistimos sobre la prevención de salud, que es ProSalud, se llama el grupo, donde se educa y se previene las enfermedades de las personas. O sea, para que las personas conozcan un poco más sobre qué enfermedades existen, sobre cómo prevenirlas, también la parte de nutrición, la parte de ejercicios. Entonces aquí es donde me comprometí a hacer la parte social, trabajar para el bienestar de las personas y ganar un granito de arena en esta parte de lo que se llama la sociedad y la humanidad. Claro que sí, que yo creo que es parte también de lo que nos enseñan en las aulas de la Universidad Católica, parte de esa educación integral mezclada con la fe que nos ayuda a colaborar en distintos ámbitos. Y este proyecto, donde se involucran muchos temas de salud precisamente, ¿quiénes conforman el equipo? ¿Estás tú en la parte gráfica quizás? Me imagino que expertos en salud, en medicina. Sí, exactamente, somos seis personas. La principal es mi mamá, que es licenciada en terapia física. ¡Ah, qué bueno! Sí, y yo soy en la parte gráfica. Tenemos otra persona que es natalmente en la parte espiritual, porque también influye en la parte de espiritualidad con la salud. Y otras personas que nos ayudan también en los temas de la logística, en los temas de cómo hacer las charlas, de dar los tomos de las tiendas vitales. Entonces, todo esto conformamos, y aparte, el sacerdote de la iglesia, ¿no? Entonces, todos ellos conformamos este... ¿Y qué parroquia es? Santa Tomás Moro, que es por Villa España, cerca de las orquídeas. Entonces, la idea del padre es como que llegar un poco más allá a las personas, ¿no? Entonces, por eso creamos un folleto de ProSalud como tal. Y que lo tenemos allí, lo podemos mostrar a la cámara también. Este es el folleto. ProSalud, perfecto. ProSalud. ¿En qué consiste? ¿Qué información vamos a encontrar aquí? Bueno, aquí encontrarán palabras del padre, palabras también de la coordinadora del grupo, y más que todo acerca de las enfermedades que existen, cómo prevenirlas, también la parte de la fisionomía de las personas, en la parte de la nutrición, también los días internacionales, como el síndrome de Down, como la hipertensión, el Parkinson. Y hay una sección sobre ejercicios, que podemos realizar en casa para prevenir el sobrepeso, para tener una buena actividad física. Y consejos, aquí recomendaciones para las personas. Es salud netamente preventiva, ¿verdad? Lo que estamos buscando es crear conciencios para que las personas sepan cómo tener una buena salud, cómo evitar enfermedades. Exacto. ¿De qué manera, Romina, ya que tú has incursionado o has fusionado un poco, digamos, tu experiencia justamente como ingeniera en producción y artes multimedia, con la parte social, ¿de qué manera en este proyecto específicamente la salud juega un papel fundamental cuando va de la mano de la espiritualidad, tener un buen estilo de vida, de dejar a un lado el estrés? ¿Cómo se vincula todo esto en este proyecto? Bueno, nació de como que cada persona tiene sus dolencias, ¿verdad? A veces su mala postura, su enfermedad es como la hipertensión, la diabetes. Entonces nace esta iniciativa, es como que queremos llegar a las personas para que prevenen su salud. Porque lamentablemente, como ecuatorianos, ya vamos al doctor cuando ya nos está doliendo bastante o cuando ya no podemos más, vamos al doctor. Entonces esto es para prevenir esa etapa, más que todo conocer nuestro cuerpo, que también nuestro cuerpo influye también en la espiritualidad, porque tenemos el alma, que es una parte importante como ser humano, ¿no? Que nos impulsa a hacer cosas buenas, nos impulsa a llegar a Dios. Y también la parte de la salud, porque sin un cuerpo sano no tenemos un alma sana, no tenemos un bienestar sano. Así es, todo tiene que ser integral. Ajá, todo se fusiona. Porque si tú no tienes una buena salud, no vas a hacer muchas cosas, vas a tener decaimiento, vas a estar enfermo, vas a estar desanimado. Entonces aquí la esperanza juega en la parte de la anímica, o sea, animarte, o sea, afrontar tu enfermedad, aceptarla y ir a un buen médico, acudir al médico especialista de las dolencias que uno tiene. Claro que sí, Romina. Realmente felicitarte porque a pesar de que tu carrera se enfoca netamente, parecería que netamente en otra cosa, en algo completamente distinto, en la parte visual y demás, tú te das un tiempo para poder ayudar a la sociedad, para poder aportar, como tú lo has dicho, dar un granito de arena de tu conocimiento para ser parte de este folleto que seguramente llega con información valiosa a muchas personas. Exacto. ¿Qué proyectos tienes a futuro? Bueno, aquí es un poco, me gustan mucho las artes escénicas, me gusta la actuación y el teatro, también lo he estudiado y he incursionado un poco en eso, me he presentado, algo cortito, pero me llama mucho la atención, o sea, me gustaría experimentar más acerca de este mundo de la parte de teatro, de la parte escénica y conocer un poquito más, porque no solamente son los actores, sino que llega todo atrás de los actores, que es el productor, el director, el cenógrafo, todo un mundo. Todo un mundo, entonces, espero y espero algún día llegar a algún proyecto así, teatral, algo escénico, a quien Dios sabe, algo de cine, audiovisual, no sé. Claro que sí, Romina, seguramente así será, seguramente así será, porque eres una persona que obviamente en tu trayectoria profesional, pues has incursionado ya en varias cosas de tu interés, te felicito también por estar aportando mucho en el área social, y bueno, pues tus palabras finales para aquellas personas que te están escuchando. Bueno, espero que los que están estudiando terminen su carrera, con convención que aparte de no ganar dinero para explorar la parte profesional, también se den un tiempo en la parte social, y es muy importante todo lo que está pasando hoy en día, tantas crisis, tantas cosas malas, sería bonito aportar ese grano de arena para traer una esperanza a una persona, y eso es como que no se olviden, aparte de la profesional, que sigan su camino y que Dios siempre va a estar ahí con ellos. Claro que sí, así debe ser siempre, Romina, gracias por acompañarnos aquí en Agenda Universitaria. Muchas gracias por ustedes. Nosotros hacemos una pequeña pausa, este fue el diálogo junto a la ingeniera Romina Salvatierra Encalada, ex alumna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de la carrera de Ingeniería en Producción y Dirección de Artes Multimedia. Enseguida regresamos con más. Gracias. 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 Estamos de regreso con más de Agenda Universitaria, y esta vez para comentarles que en las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó el Tercer Encuentro Nacional de Consejos de Juntas Cantonales de Protección de Derechos. En las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó el Tercer Encuentro Nacional de Consejos de Juntas Cantonales de Protección de Derechos con el objetivo de llevar a cabo un conversatorio para la protección de personas adultas mayores. La ley del adulto mayor está vigente desde el año 2019. Este es un tercer encuentro nacional. Hoy, un solo día, habrán posteriormente mesas de trabajo donde se analizarán, como les digo, las situaciones, diferentes casos que se han presentado con respecto a vulneración de derechos de personas adultas mayores. Este proyecto en beneficio de los adultos mayores entró en vigencia desde el 2019 y han venido trabajando para promover una vida mejor y eliminar las barreras de abandono, discriminación, abuso y violencia. Nuestra institución brinda el apoyo para llevar a cabo este conversatorio con el fin de conocer el reglamento de la ley orgánica de personas adultas mayores. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. En el rectorado de la UCSG se realizó la firma del convenio con BAN Ecuador. Precisamente en el auditorio de Leonidas Ortega se llevó a cabo este evento. Así que adelante. En el rectorado de la UCSG se realizó la firma de convenio con el Banco Público de Desarrollo BAN Ecuador con el fin de que los estudiantes de nuestra institución se preparen para la vida laboral, realizando sus prácticas pre-profesionales. En este sentido, este convenio va a servir para que los estudiantes profesionales que comienzan a gestar sus primeros pasos dentro de la vida productiva del país puedan comenzar a llenarse de experiencia, enriquecerse de todo ese bagaje de conocimientos que puede ya dar la práctica en función de que definitivamente comiencen a adquirir esa experiencia. Este convenio se convierte en un hito en la participación de las empresas públicas y privadas en el desarrollo de futuros profesionales. Personas que están emprendiendo sus negocios por primera vez, artesanos. Entonces, esta alianza estratégica va a permitir que las diferentes carreras que forma esta universidad puedan integrarse a realizar sus primeras prácticas, sus primeros trabajos en el banco. La UCSG siempre líderes en temas de conocimiento y formación académica. Reportó para Agenda Universitaria, María Fernanda Valdión. Y ahora les comentamos, para finalizar, que en el Auditorio Leonidas Ortega se realizó la firma del 24º Contrato Colectivo de Trabajo. Adelante. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó la firma del 24º Contrato Colectivo de Trabajo. El programa se llevó a cabo en el Auditorio Leonidas Ortega, en donde estuvieron presentes varias autoridades de nuestra institución en beneficio al Sindicato General de Empleados Administrativos y de Servicios de la UCSG. Es un logro que se ha realizado gracias a las negociaciones que se han venido dando, en el cual cada dos años, por ley, debemos de firmar un contrato colectivo. Y efectivamente, hoy ha culminado eso ahí, con la presencia de una representante, la abogada Villagómez del Ministerio del Trabajo. Este acto es de gran importancia para nuestra universidad, y además para las 15 personas que forman parte del Sindicato General, quienes ya están por cumplir 50 años de labor. Cada dos años, renuevan sus contratos, innovando nuevas ideas o proyectos en beneficio de su gremio. Sí, todos estos procesos de contratación colectiva están avalados por el Ministerio del Trabajo con la subregional de Guayaquil. Es el ente jurídico que le da el aval a estos procesos entre empleador y trabajadores. Nuestra universidad busca brindar los mejores servicios para sus trabajadores y estudiantes. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Y con esta información, nosotros nos despedimos. Les agradecemos a ustedes su sintonía aquí en Agenda Universitaria. Conmigo será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.